La plataforma electoral que se somete a su consideración se construyó bajo el compromiso histórico del PRI por lograr la transformación de México siempre a través del fortalecimiento institucional y se pronuncia por el reconocimiento de nuestra diversidad para garantizar la inclusión de todas y todos los mexicanos en un mejor desarrollo. Ante los desafíos que enfrenta nuestro país, plantea soluciones basadas en el conocimiento de la realidad nacional y un compromiso irrestricto con México. Se somete a su consideración los ajustes que se advierten del anexo 1 adjunto a esta convocatoria que en esencia corrigen las distribuciones de los distritos electorales en el estado de Campeche y en el estado de Coahuila en total acuerdo con el partido en dichas entidades federativas y con nuestros aliados políticos. Al igual que nuestros aliados políticos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza en sesión de los órganos facultados para aprobar las modificaciones se tiene en cuenta que la propuesta más representativa para concretar el triunfo de José Antonio Humid como presidente de nuestro país es el nombre Todos por México. Esta propuesta representa y concreta el eje de acción política que distingue a José Antonio Humid para llevar a México al siguiente nivel de desarrollo. Todos por México conjunta la impecable trayectoria del mejor contendiente en el proceso electoral en curso para la presidencia de la República y el trabajo que habremos de realizar para ganar la confianza de la ciudadanía y alcanzar el triunfo electoral que nos asegure el mejor destino para nuestro país. De esta forma, todos por México enfrentaremos los retos que nos demanda el presente para que con base en la experiencia y el conocimiento propongamos las mejores soluciones a los desafíos de nuestro país. Que mantengamos con fundamento en el artículo 20 del reglamento interior de la Comisión Política Permanente, que esta misma comisión sesione de manera permanente y que en caso de ser necesario recibamos la convocatoria por parte del órgano facultado para podernos reunir a la brevedad y cumplir así con las responsabilidades que tiene nuestro Instituto Político en este proceso electoral.